Sí, ¿cómo están, colega? ¿Cómo están, colega? Buenas noches. No, ¿cómo crees? ¿Cómo crees, maestro? Yo escucho a los colegas y también los entiendo, porque también yo soy maestro de área, como ustedes saben, y pues sí, también, también de alguna manera lo que dijo el maestro Moisés, en parte, tiene razón, pues, ¿no? En parte, ¿no? Pero hay que, como dijo el director, hay que leer las normas también, pues, nuestro trabajo y qué nos queda, pues, ¿no? Muy bien, hoy día vamos a trabajar en lo que es el portafolio digital docente, que es los documentos que nos van a solicitar. Bueno, este era el programa que estaba planificado. Ya empezamos con la exposición, la parte práctica. Espero que ustedes puedan ya crear su portafolio. Y, pues, después viene la rueda de preguntas y las palabras de agradecimiento. Yo sé que muchos de ustedes ya tienen los documentos de pronto guardados en su computadora y lo pueden pasar directamente al Drive, porque lo vamos a trabajar con Drive. Básicamente, veremos un poco sobre conceptos básicos de portafolio y, pues, después creamos el portafolio digital. El reto de hoy es crear nuestro portafolio digital. Muy bien, como ustedes ya saben, la mejor manera de aprender la tecnología, pues, es practicando, es haciendo. En base a la metodología LIRN en BIDOL. Empezamos. Ahora sí. El portafolio docente que nos están pidiendo, como ya mencionó la subdirectoria, que es un portafolio, pues, una herramienta que nos permite, permite al docente, pues, una reflexión documentada de todo el trabajo que se está realizando, ¿no? En este caso es su práctica docente. Porque en él nosotros vamos, pues, a ir organizando todas nuestras evidencias, no solamente a nivel de estudiantes, sino también a nivel de docente. ¿Cuál es la utilidad que nosotros le podemos dar al portafolio? Pues, un portafolio nos va a permitir almacenar nuestras evidencias, sobre todo la de los estudiantes, poder evaluar los desempeños que se están desarrollando en nuestros estudiantes también. Y no solamente estudiantes, sino también a nivel de nuestra práctica pedagógica, a nivel de docentes. Como dijo el profesor Moisés, es bueno, pues, que también los maestros nos reunamos en privado y de alguna manera nos retroalimentemos entre sí y podamos evaluar qué estrategias nos funcionan en el área A y qué estrategias no están funcionando en el área B y poder sacar conclusiones y de esa manera, pues, hacer que los estudiantes tengan una mayor participación. Otra utilidad que tiene el portafolio, pues, es registrar las interacciones que se dan en cada una de las clases virtuales. Y también se convierte en un objeto de aprendizaje, como ya les dije, porque ahí vamos a ir registrando toda nuestra experiencia y, pues, eso nos va a servir también para poder compartirla con nuestros colegas. Es bueno, maestros, que siempre nos demos feedback también, sobre todo en las horas colegiadas. Es importante eso, utilizar las horas colegiadas para que, como maestros, también nos demos feedback y poder evaluar nuestras estrategias y de esa manera vamos a ir mejorando. Y, pues, también eso va a permitir que nuestra práctica educativa, nuestra práctica docente se potencie. Entonces, esa es la utilidad que nosotros le podemos dar a nuestro portafolio. Y este año, pues, nos toca trabajar un portafolio de manera digital. ¿Cuál es la estructura que debe tener tu portafolio? Bueno, aquí quiero, aquí quiero, sí, ahondar un poquito y quiero, me gustaría que ustedes también tengan en cuenta esto, porque estos son los documentos según normativa. Lo que nos están pidiendo tener en el portafolio, pues, es el directorio de estudiantes. Este directorio ya lo tenemos o ya lo deben de tener porque esto fue el mapeo que se realizó al principio. Ahí es donde tienen, pues, el número de celular del estudiante, del padre de familia. En realidad, estos dos documentos deben estar en un solo archivo, ¿no? Porque poníanos el nombre del estudiante según el formato que se manejaba. Estaban los datos del alumno y también de los padres. En algunos casos, algunos docentes elaboraron una ficha virtual, ¿no? Y ahí englosaron todas las preguntas. Entonces, estos dos documentos tienes que tenerlo en tu portafolio digital. ¿Qué más? Bueno, las normas de convivencia que no sé si ustedes recuerdan que se establecieron con el psicólogo Victorio en una reunión. Recuerdo que esas normas yo también las tengo en el blog. Yo se las puedo compartir, no hay ningún problema. Fueron las normas con las que se iban a trabajar. Es el registro de asistencia que también ustedes ya deben de tener porque lo tenemos. Esto también se tiene. En realidad, es cuestión simplemente de ir organizando los documentos que ya tenemos. Pues el registro de evaluación formativa. Me imagino que ustedes deben tener un registro auxiliar donde van poniendo el avance, ¿no? El registro auxiliar, el avance de los estudiantes, ¿no? El informe que es este, pues, el informe de área. Este informe se trabaja de manera colegiada. Este se trabaja de manera colegiada. Este es el informe de área. El informe mensual también, que esto, pues, esto sí tenemos que hacerlo mes por mes. En algunos casos, este informe tú lo puedes trabajar en la plataforma Mundo.ye. Los que están trabajando desde Mundo.ye. Y, pues, los que no lo siguen trabajando con el formato según la norma, ¿no? Bueno, la ficha de seguimiento a estudiantes también. Este fue también un formato que nos dieron para que nosotros podamos hacer seguimiento del avance de los estudiantes. Veo que ahí en la plataforma que mostró el director de alerta, ahí creo que también eso nos puede servir como ficha de seguimiento a estudiantes. Pues, los instrumentos de evaluación. Aquí, si tú trabajas con rúbricas, porque ese es el instrumento más adecuado para trabajar en una etapa virtual, también, el horario de clases, que eso ya nos dio dirección al inicio del año, las normativas vigentes, las 094, 093, las normativas con las que trabajamos, esas también son descargables, no tenemos que hacer más que descargarlas. Yo se las puedo facilitar si desean. Algunos documentos que yo puedo tener de todo este portafolio se los voy a facilitar en una carpeta para que ustedes, pues, ya no se den el trabajo de estar buscándolo. ¿Sí? Los que son generales, sobre todo. Este planificador de Aprenda en Casa, pues, son los que se descarga de Aprenda en Casa, que lo publican semanalmente. Eso también está para descargar, nada más. Voy a tratar de descargarlos para también tenerlos y poder compartírselos. Otra cosa también importante que sí nos van a mencionar, nos van a pedir, pues, son las experiencias de aprendizaje. ¿Y qué son las experiencias de aprendizaje? Pues, son el desarrollo de tus clases. En algunos casos, hay maestros que graban las clases de Zoom, de MIG, o no sé con qué otra aplicación estés trabajando, con WhatsApp. Esas son tus experiencias de aprendizaje. También se conocen las clases de aprendizaje.